pues es martes 23 de mayo de dos mil veintitrés ocho y media de la noche y hemos llegado a la finca valdemora es una finca privada que hay a las afueras de la bañeza se llama finca valdemora tiene un lago privado como ves este es el lago y organizan bodas botizos comunes eventos sociales de alta de la jet set vamos y hoy se celebrará aquí la cena de gala de fin de temporada del club deportivo de balón mano abanca además león que ha elegido ya durante varios años esta finca de la bañeza este lugar entrañable para celebrar este evento en donde se reúnen todos los miembros del club y los patrocinadores y está la gente dándole al al pinche al pulpo y luego enterraremos a cenar eso supongo que son los jugadores de la de mar pero no conozco a nadie yo de deporte pero bueno está la televisión bueno estábamos muchísimo así Gracias. No conozco a nadie, quería decir que no conozco a los jugadores, porque estaba allí la alta sociedad bañezana, estaba el alcalde de la ciudad, al que sí conozco, y directores y miembros de otros medios de comunicación, que, como es mi mundillo, pues a estos sí les conozco. Y si alguien tiene curiosidad, se pregunta qué comimos, qué cenamos, estos fueron los platos. Riquísimo todo. Y después hubo un montón de eventos. Pero estos ya los dejamos en la privacidad de nuestros amigos que nos invitaron a este evento del Club Abanca de Mar. Muy buenas noches a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes o buenos días. Y si no te has suscrito ya a la bañeta de televisión, suscríbete. Seguiremos subiendo vídeos a este canal. Gracias. 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 Gracias.